Puedes poner password, que no es poco. Hay unos niveles y tú ya te metes aquí. Vale, para dar un poco de variedad con respecto al arcade, claro, porque el arcade no podías tenerlo. ¡Suscríbete al canal! Un juego sencillito, el Snow Bros también está muy bien, hay un Bomb Jack también que mola mucho. No era el arcade. Ah, el propio recogerme las letras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no he enganchado ahí! ¡Cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡No te jode! No sé si conocíais esta versión. Me gusta, de hecho, me gusta más este que la de Snow Bros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!